Diamond System se renovó por completo para seguir trayéndote, como siempre, lo mejor en tecnología de Argentina. Diamond System, tenés el link en la descripción de este video. Hermanitos, bienvenidos a la semana número 2 de los metamorfos. Y, en efecto, el equipo 2 es cine, hermano. Riquelme lateral, lo único que me rompió el corazón es que salió Romani en lateral, pero habrá que dejar la vida por ese hermoso sujeto. ¿Cómo vamos a intentar conseguirlo? 25-84, ya tenemos acá un W86, 5-85, un montón de vueltas de liga, un montón de mejoras W-80, más de 100 sobres para empezar, más reciclaje. Vamos a estar abriendo probablemente 200 sobres este primer día en búsqueda del señor Juan Román Riquelme. No me interesan las cartas de 5 millones, no me importa de Belén, no me importa Garrincha. Quiero a Román 106 sobres para empezar. Y lo único que quiero, lo único que me interesa, está todo lleno de bellezas. Pero yo estoy enamorado de Román, lo quiero él. Vamos. Hermanitos, el famoso Plaguer Peak bugueado que no llega a ser el comienzo, volvió para darnos un Leonel Andrés Messi Puchitini. Plaguer Peak, sin tonterías, sin escondites, sin mucha fe, la verdad, no te voy a mentir. Pero bueno, acuérdense, equipo 1. Acá no puede salir Román, ¿eh qué? ¿Qué hacemos otro mitamortico? 1 de 4, más 92 y tenemos a... Bueno, pero cargadito. Yo creo que es Marquinhos du Prasiv. Aquí hemos precios. Muy buen Plaguer Peak, igualmente. Antes que todo, Picardo. Berratti vale 220 mil monedas. Y me parece que, huepa, huepa, no estamos yendo con Marquinhos. Marquinhos vale. Redoblante de tambores, 500k, muchachos. Qué duda, de qué algo está buena. Córrense. Córrense, llegó Marquinhos. Qué rico, hermano. Qué buen. Qué calidad, precios, qué valor. Bueno, hace rato que la venía buscando. No había tenido ni registro. Cartaza, amigo. Hermanos, esto está siendo un completo bochorno. Los doble 84, triple 84, todos 84. Así, lo mínimo. Y estos son 585. Estamos en la peor de las decisiones. Tienen que empezar a caer algo. Queda esto. Doble 86 y el 2584. Tony, a vos te queremos. Traeme el bobón atrás. Por favor, traeme el primer metamorfo. Se me acaba la batería del control. Se me acaba la batería del cerebro, hermano. 200 sobres. Por favor, un metamorfo. A la cabrera, por lo menos. Dame algo. Tony, por favor. No, Tony. Tres caminantes, cero repetidos. Es un montón. Para lo papelonero que viene todo es un montonazo. Créanme, hermanos. Vamos con las otras. Dos bombuchas que nos quedan. Doble. Doble. Doble culiada que me están pegando. Triple también. Doble 86 y 2584, hermanos. Va a ser un arranque tenebroso si no le veo la cara a un metamorfo. Es todo lo que voy a decir. Los oros siempre son portada. Serbia. Muchacho, no puedo sacar una media. Atrás tiene que haber un metamorfo. ¿Estamos de acuerdo? No van a ser dos 86 y otra vez me van a dar el mínimo, ¿no? Decime que hay un metamorfo atrás y por eso sale la media acá. Dame un color. Vamos. Un metamorfo. No es lo más, pero un metamorfo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! 199 sobres después. Nos sacamos la mufa antes del último sobre. Bien. 100k, Chiru. No se festeja como una locura. No es una carta carimática y se puede usar. Te lo firmo. Gracias. 200 sobres después. 2584. Lo dimos todos para un requelme. Lo merecemos, viejo. Acuérdense, las portadas siempre son cartas de oro o manos de maches. Tiene que haber un metamorfo acá adentro porque la voy a pudrir fuertísimo. Bernardo Silva en portada. 7, 8 caminantes. Y que el sector metamorfo tenga a Riquelme o esté cubierto. No pido más, no. Ya estoy de modo serio. Ya perdí la gracia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Métente! ¡Ay, color eso fallezco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿Qué es esto, hermano? Yo lo di todo, muchacho. Pero me quisieron bajar. ¿Me quisieron bajar? Lo seguiremos intentando. A mí, con 200 sobres me bajan. Voy a abrir 500 más. Hasta que venga Riquelme. ¡Qué vergüenza de Paco Ovenin, hermano! El que lo ve resumido y que lo ve compacto a mí no le puedo explicar la cantidad de culiadas que me pegaron hoy. Sin sentido, hermano. No me van a bajar. Seguimos firmes. Hermanitos, no todo son malas noticias. Después de 200 sobres y solo un Olivier Giroud. Se siguen vendiendo los IFS casi a precio máximo. No, a precio máximo, hermano. Están 27k, pero se van yendo de a poco en 30k. Hemos comprado 80 IFS al mínimo hace un par de semanas. Y acá estamos. Terminando de vendirlos, pasamos de la crisis post-touch de tener un millón de monedas a dos palitos y medio. Y vamos a llegar a tres palos con esos 20 IFS que nos quedaron dando vueltas. Sonríe la economía de este club que estaba fundido. Tenemos un par de sobres para abrir el día de hoy. Pero lo más importante, más allá de eso, son un par de cositas. Primero, que vamos a jugar FUT Champions con Leroy Divice y la Premier para sacar el 10.85 de esta semana. Y además que me completé un par de CBCs con los repetidos de los sobres popó de ayer. Que son ni más ni menos que Untiti y Milinko Visavich. Dicho esto, tocar más el equipo de Leroy Divice, toca jugar. Y vamos a ver qué onda con esos sobres de 5.85, 10.85. A ver si viene Riquelme de una vez por todas, viejo. Hoy, esto no lo conté antes, saqué a Shirud repetido en 3 mejoras de oro, grandes objetivos. De ayer con 200 sobres sacamos un Shirud. ¿Quién te dice que por ahí con un sobre hoy hace falta, hermanos? ¿Quién te dice? Por ahí no. Por ahí es... ¡Uh! Buena media, Grish y Bandai. Me permite ilusionarme, viejo. Bandai que era metamorfo, puede traer un poquito el color verde. Y si no, es una grandísima media. No me voy a andar enojando. Bueno, grandes medias. Por lo menos, me sirve. Por lo que cuesta sacarlo. Tengo más ganas que me salga Riquelme, lo estoy intentando materializar acá. Que se me presente adelante de mis ojos, Román. Yo te elijo, hermano. Oro. La terra. ¡Camina! Eso significa que puede haber algo atrás. Es un 10.82 igual del pase de temporada. No me voy a emocionar de antemano, pero... Las sorpresas en la vida. Caen cuando uno menos se la espera. Buena media, mejor persona. Sorprendentemente lo logramos y de buena manera. 4 a 2 con Lerdebys y 4 a 2 con la Premier League. Vamos 8 a 4. Vamos a probar a Riquelme y un montón de cartas más después. Para la parte final de FUT Champions en búsqueda de como mínimo ese sobretoch. Pero tenemos 5.85. 5.85 y 10.85. Después del arranque que tuvimos, hermanos. Yo tengo miedo bárbaro. Pero la ilusión, ¿quién me la va a quitar? Yo sigo acá, firme, confiando, como siempre. Hemos cumplido con nuestro deber de la jornada plus. Y estamos cansados de esquivarle al éxito. Correcto, metaborfos. Primer 5.85 son dos. Tenemos un 10.85 muy merecido. Por cumplir nuestro objetivo. Obviamente camina, si no me estaba por ir a Vancouver. Es Gigi Danaruma. Y queremos empezar a ver colores verdes o blancos. En la parte de atrás. Toda carta de oro, hermano. Segundo 5.85. Nos está por traer a Peter Sech. Necesitamos que traigan otras cosas. Carta dorada en portada. España, gol que perdejea. Tengo miedo. Todos con las manos hacia arriba. ¡Mándenme fuerza! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Estoy muriendo. Me estoy desangrando. Dos caminantes y nada más. Sacaron los metamorfos de sobra. Se va de un ídolo. Ya le hicimos gracias por tus servicios. En el Champions de la Divina. Sos el sacrificio. Llega Peter Sech. Con un repetido del 5.85. Peter nos va a dar muchas sonrisas. Demasiadas, ¿eh? Pero también le tiene que dar sonrisas. Ese 10.85 que se viene ahora. Peter Sech. Esto es diversión garantizada. Lo que no es diversión garantizada es el sobre que se viene ahora. Eso es culiada. Y probablemente será garantizada. Peter Sech. Carisma hecho ser humano. El mejor delantero del juego. Probablemente. Lo voy a usar hasta el hartazgo. Probablemente. Locura de carne. Tiene casquito, nene. Tiene casquito. Y último sobre. 10.85 por la jornada. Ya sabemos que hay un euro en portada. Adentro. Adentro esperamos los metamorfos. Portugués. El bicho. Dame metamorfos. Vamos a batir un poco. Hay metamorfos oícoros. En este 10.85. Tenemos. Ni más ni menos. Qué 10 cartas de ojos. Rompieron todo, miserables. Todo rompieron. Todo. Todo. 5.85. Tres. Llevamos. 2.86. 7.84. 25.84. Qué más tengo que abrir para que salga lo que no sea un Giroud. En 250. No me van a bajar. Quedan las recompensas de la Champions. Quedan como 500 mejoras más durante la semana. Me van a dar lo que quiero. Es una carta de 40 calor. Se llama Riquel. Están obligados a hacerlo. El destino. Así lo defino. Nuevo día en la cuenta, hermanos. Se vendieron todos los IF. Volvemos a tener 3 millones de monedas. La vida nos sonríe. Volvemos a tener plata, muchachos. Además de tener platita, tenemos mejoras el día de hoy. Sigo insistiendo para sacar cartas de color verde o blanco. Por ahora, desaparecidos. 50 mejoritas. Todos los sobrecitos. El metamorfo. El tos asegurado. Un festival de sobrecitos. Y un equiparro con el Dibu Martínez y un par de cartitas que ahora les voy a mostrar. Quiero terminar los sobres. Dale. Empujen. Hay que financiar. La jodita no se paga sola. Vamos. Croicia. Muy bien. Muy bien, Brozovich. Two in a row. Así sí, viejo. Vamos, viejo. A terminar el ícono. Para eso les pagan. Vamos, viejo. Primer iconito. De los dos que tenemos para hacer ahora, renuevan cuatro días. Podemos hacer dos más. Por lo pronto, una carta para algún temático, hermano. No pido nada extraordinariamente caro. Un Sanetti Totti, por ejemplo. Bidich Totti no está nada malo, hermano. No me voy a quejar con un Bidich Totti. Link con mi amigo Mirinko Vizavich y con mi amigo Mirinko Vizavich. Para temáticos de Serbia, fuera de broma. Te lo recontra, afirmo, viejo. No sé cuánto vale, pero se refirma. Sí, señor. 150 acá más que el SBC. Es más, lo quiero usar, viejo. Está mal si lo quiero usar ahora. Dejame ver. Ahora ve, me lo hacemos un huequito, viejo. No está nada mal, eh. Lo digo de verdad, eh. No está nada mal. Me sirve. Camina este triple 83, Polonia, Lewandowski. No, no seas cobarde, viejo. Te tengo que hacer el segundo ícono. Para eso te pagan, viejo. Tal vez algo mejor. Te lo pido, por favor. ¡Ah! Muchísimas gracias, O sea, Porch. Apareció lo primero de esta semana. Gracias. Les dije, estos sobres cagadísimos son los mejores. Sí, hermano. Sí, finalmente apareció algo. Uh, qué gana de usar a Petita ahora, hermano. Ya quiero probar tres jugadores nuevos. Me acaba de salir Bidich, hermano. ¿A quién ficho? ¿A quién pongo? Me vuelvo loco, hermano. Sí, señor, finalmente. Me saqué la malaria. Te lo dije, eh. Después de ocho mil sobres en el sobre. Más pedazo de espanto. Más rancio. No sé qué palabra decir. Iba a aparecer la papa, viejo. Bien. Petit, ¿cuánto va, hermano? Se celebra. Sí, 190 acá se celebra. Para lo mal que veníamos, viejo. Esto es un éxito. Y con ardo francés. Y con cositas, hermano. Se prueba. Sí, señor. Ahora sí, viejo. Con esas 50 mejoras me dieron un Petit. No me puedo quejar. Así que toche metamorfo para cerrar. Moments. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno. No pasa nada. Me dieron un Petit, hermano. Está bien. Tranquilo. Buena carta para tirar en el próximo ícono asegurado que me haga. Que la última plantilla pide un Tots of Moments. Y metamorfo garantizado para cerrar del tirón, viejo. Dale. Edson Álvarez asegurado en tres. Ya lo acabo de tirar en el ícono anterior. Edson Álvarez asegurado en dos. Edson Álvarez a la una. Edson Álvarez. Entonces, junto a ustedes, les presento a Edson Álvarez. Barbarito, veníamos subido a la moto del señor Peter Sechka. Arrancó con nueve goles en tres partidos. Estábamos 11-4. Estaba todo dado para poder hacer rango 4 y la peche. Me culieron tres rivales seguidos y nos bajaron de la moto. Una lástima. Una completa lástima. Rango 5 es lo que hacemos. El famoso rango 5 Chetau. Yo quería los Tots, hermano. Quería la platita. Pero bueno, por suerte, no fue bien tradiando esta semana. Así que no hace falta. Lo que sí hace falta son cositas metamórficas. Vamos con los Player Peaks. Y vamos con esos rojitos. 2-84. Cartas de 2.000 monedas. Me quiero cortar. Y María. Bien. Una buena media para el Iconardo. Te lo voy a firmar. Player Pick número 1. Acá te soy sincero. Cartitas usables o en su defecto medidas altas. Y está bien. Ay, qué lindo. Quieres usar a Goretzka y que venga Goretzka. Rango 5 Chetau. Gracias. Gracias. Lo usé al de préstamo. Le quedaron los últimos partidos. Y volvió. Para nunca más irse. Qué lindo Goretzka, hermano. Pero qué belleza. Me salgo siempre con la mía. Es impresionante. Hasta en la época que parezco más nerfeado y que no me sale nada. Siempre me termino saliendo con la mía. Bueno. Musial a Goretzka. Se empieza a armar la dinastía del Bayern Miones, viejo. Faltan hoy, Romance. Me estamos. Segundo Player Pick. Estoy contento, viejo. Ya cumplimos. Está muy bien. Ya cumplimos. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Estamos cubiertos, viejo. Voy a agarrar a Fofis. Pero la verdad, ningún problema, hermano. ¿Cuánto vale Goretzka? No puedo expresar ni una palabra de falta de gratitud. Goretzka sigue costando. 350.000 monedas. Impecable. Impecable. Hemos poparrucheado en FUT Champions. El juego nos dio un Goretzka. Hemos poparrucheado en el ícono. El juego nos dio un Bidich Dotti. Y el segundo intento. Sin vueltas, sin tonterías, sin escondites. Pero con toda la fe. Es. Segundo iconito de hoy. Tenemos a. The Silent Order. The Silent Order, hermano. No. Ay, mamita querida. El segundo fue oscureado, hermanos. Era demasiado bonito para ser real, hermanos. Oscurear. Bueno, viejo. Contexto de esta situación. El señor Tomás se puso a grindear hoy en la cuenta. No vengo sacando nada en los sobres. Le dije, bueno. Preparemos el 10.84. Tengo la recompensa de la Copa Metamorfo. Y la verdad que no tengo ganas. A ver los sobres y en dedo porque vienen bastante, bastante flojos. El tipo me dice. Lucas, si vas a entrar a la web, grabá. Tengo miedo, hermano. Me estás trolleando, ¿no? Te salió otra vez otra cosa. No podés. La última vez que hicimos esto era un The Silent Foot Verde. Cuando The Silent Foot Verde valió 800k y le salió una mejora de oro. ¿Qué tenemos acá, viejo? Un Hradecki. Está en el equipo. Un Hradecki. No es ese tipo. Plantillas. Paqueó a Sidor. No, bueno. Este tipo le da dos minutos de grindear. Te paquea una carta de 400k, hermano. Para un poco. Qué cosa de loco. ¿No? ¿Cuánto vale, Sidor? 320.330.000 monedas. Cartaza, viejo. Nah, ya está. No habré más sobres. ¿Qué pisa abrir los sobres, Tomás, viejo? Dos horas. Estuvo grindeando fuera de cámara. Y ya hizo más que yo en toda la semana con 500 sobres. 400 sobres. Ya no sé ni cuánto. A mí. Una cosa de loco. Aplausos. Aplausos, Tomás. Se ha demostrado otra vez por qué está junto a nosotros desde noviembre del 2022. Y creo yo, por todo el FC24, si él acepta la renovación de contrato. Aplausos pa' Tomás, viejo. Siempre confiamos en el sobre del grindeo de ligas, hermano. Jamás dudamos de él. Bueno, sumamos otro con hito a Tommy. Los suyos son los iconos, ¿eh? Quedó demostrado. En su momento de Siley cuando valía 800k. Y ahora un buen clave en Sida, viejo. Te lo voy a firmar, ¿eh? Hermanitos, contexto. El señor Tomás me puso en el chat lo siguiente. Para quien no sepa, Tommy es quien me ayuda a preparar sobres en la cuenta. Y me puso en el chat. Abortá misión de Yare. Sobre sin asignar a Se escondite. Viene de pa' que hará Sida hasta hace un rato, viejo. Más te vale, Tomás. Que me encuentre con un Román que no he podido sacar. Pero que usted seguramente con un ratito hizo la magia. Y si no es Román, ese es una bombucha. Vamos a ver, viejo. Escondite. Y a ver qué tenemos. ¿Hay colores por acá? Ok. ¿Transferible? No, complicado. Común. La pregunta es... ¿Me puedo fijar si es transferible esto? ¡Es transferible! ¡Oh! ¡Es transferible! Por ende, que los metamorfos salen por delante. Es el sobre de la serie. ¿Qué sacaste? Acá ya sabemos cómo funciona. Hasta acá todo legal. ¿Hay un coloriche o me pegaste el bait más grande de la historia? ¡Sacó un icono transferible! ¿Qué sacó? ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tomán! Aumento de sueldo renovación. El Tommy lo hizo otra vez. 2 millones y medio de monedas. Miren esas monedas. 3.369. Y Samuel Eto'o, muchachos. Se viene Festival de Logopatía de acá hasta que se termine FIFA 23. No lo puedo creer. Bueno hermanitos Les iba a contar Que gané monedas Con los TOTS Compré la final De FUT Champions Un montón de TOTS Subieron de precio Gané como 400 Acá en una noche Pero la realidad Es que a quien carajo Le importa Hermano Tomás sacó esto Y se vendió Dos palos 400 hermano Si compramos Y ganamos monedas Compramos TOTS Ganamos monedas Ganamos como dos palos Con eso Pero acá Se sacan cartita Transferible papá 2.4 billones Tenemos 5.700.000 Así que Momento de celebrar Volvió la riqueza Somos nuevamente el PSG Vamos a abrir Un 10.84 de SBC Vamos a abrir Un 5.85 Un 184 Y me voy a abrir El sobre de 500 Acá la tienda Estamos dulces Tomás devolvió la alegría Y el dinero de esta cuenta Y hay que celebrarlo Estamos en un cumpleaños Bienvenidos a la fiestita Pasen Pónganse cómodos Bueno viejo Vamos a empezar Por el sobre De estafa asegurada Empezamos por el 10.84 Tenemos recompensitas Y después sobre de 500 Para celebrar Hoy es una noche de Locura ¿Sabés quién viene a celebrar? Ya lo conocés hermano No voy a decir su nombre En Portugal MSO Arrancamos por un Berni Silva Vamos a ver Ponele Ponele que están los 3.87 Junto a los Berni Silva Son las tres cartas Ponele que esto Da lo mismo que nos dio el SBC Empate Ponele que empate Ahí estamos viejo Para adentro Se van un par de burriquis Y el repetido Llega Vitinha Ante último SBC Metamorficos Están todos completados Falta un Mamecano Estoy dudando Pero yo creo que vamos a terminar Haciéndolo igual Entre tanta media Llegó Vitinha viejo Dale viejo Que se viene mantenimiento En 15 minutos Vamos a cerrar el boliche viejo 184 Camina Este es el de la copa viejo Tenemos un Opa Un Kivichi Mirá si tienes dos caminantes Este sobre ya es un montón Suelen ser 6 medias 84 Y una media 86 Así que me doy por hecho Sí hermano Sólido sobrecito viejo Te lo voy a firmar Esta noche no sonríe muchachos Que no importe lo que salga acá Ni en el sobre de 500 Estamos en un cumpleaños Hoy somos felices 585 hermanos Gracias Copa Metamorfo Por existir MC Él El mismísimo El que nunca falta La fiestita viejo Antonito Cross A ver que me traes adentro Antonio Boom Pelotazo Adentro tenemos a Bueno Cuatro caminantes Mirá Hoy Mándame En el sobre de 500 Estamos cumplidos Somos felices